Bueno gente, el día de hoy no podría empezar de otra forma como en pijama Después de despertarme a las 12 del mediodía Voy a ir a cambiarme, me voy para Barcelona Y vamos a conocer a Leo Messi Let's go Bueno gente, pues ya hemos llegado al evento Estamos aquí con todo el mundo de Netflix Hay Pepe, Giovetti, Marky, Belvi También está Borgo en The Face por ahí Que se ha acoplado por aquí del evento Y nada gente, vamos a conocer a Leo Messi Voy a enseñar luego, hablaremos con todo el mundo A ver que... no sé cuáles son sus sensaciones Para conocer a Messi y eso Y nada, vamos a ver qué tal el día de hoy Let's go Bueno, estamos aquí en Alelovski Para comprar baguette y churros Para desayunar El mejor team, equipo rojo La idea es un poco hacer la idea de Eleganés Lo que pasa, bueno, que no estáis casi todos Lo que se abre es que al inicio del evento Saldrá solo Messi, ¿vale? Vendrá prensa, hará unas cuantas preguntas Hará una foto él aquí en medio Y entonces lo que haremos es que os iremos presentando De uno en uno, ¿vale? Ese es el momento que todos tendréis vuestra familia igual con él Importante Iréis teniendo de uno en uno, os llamarán Salís Leo, os estaré esperando aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo! ¡Qué disparo, Mr. Queroro! ¡Mr. Queroro 10! ¡Qué bueno eres, Mr. Queroro! Igual están los cuatro en la squad. Yo estoy casi más nervioso que cuando conocí a Messi. ¡Claro! ¡Cuatro contra uno! ¡Cuatro contra Queroro, madre! ¡Cuatro contra uno, Ander Cortés! Si se lo hace Queroro, esto es de locos. ¡Cuatro contra uno, Mr. Queroro contra cuatro! ¡Cuatro contra uno, Ander! ¡Claro contra todos! El que está solo es Mr. Queroro. No es uno cualquiera, eh. Pues está concentrado, está muy serio. Hombre, Rodrigo, debería ser imposible, ¿no? Salvar esta situación. Es increíble, pero está recibiendo el apoyo de todo el equipo. ¡Vamos, Queroro, vamos! ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Ahí los tiene, ahí los tiene! ¡Ahí los tiene! ¡Va contra todos, Ander! Vamos a ver lo que puede hacer. Ya ha tumbado a uno, son tres contra uno. Cuidado con Queroro, que podría hacer la marchada. Lo están animando desde aquí atrás. ¡Venga, chavales, que se os escuche! ¡Ahí están los chavales, Ander! ¡Cuidado, chaval! ¡El primero cae! ¡El primero cae! ¡El primero cae! ¡L2, L2, L2! ¡Va para el segundo, Ander! ¡Está en el solo también! ¡Madre mía! ¡No me lo creo! ¡Se lo hace, se lo hace, se lo hace! ¡Puede! 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 ¡A pico! ¡A pico! ¡A pico! ¡A pico! Solo queda todo en sí, ¿eh? Solo queda todo en sí. ¡A pico! ¡A pico! ¡A pico! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Pasa brava! ¡Pasa brava! ¡Pasa brava! ¡Cómo lo has hecho! ¡Increíble! O sea, yo soy muy maravilloso. ¡Puede enloquecerlo! Siempre que hay eventos así en Fortnite, se ven todo todo y victoria a pico, ¡let's go! Oye, eran cuatro contra uno. I win, we win. Bueno, ¿a quién se lo dedicas? Se lo dedico a toda esa gente que me esté viendo ahora mismo por streaming, que me está apoyando. ¡Hemos ganado! ¡Vamos! Aquí al evento que se agradece un montón el apoyo y nada, a todo el mundo que le quiere un montón. ¡Qué grande! Sí, señor, espectacular lo que hemos visto aquí, ¿eh? Ander y Ibai. Rodrigo, ven, ven, ven. Ven aquí para que veas lo que es esta zona de ultras. ¡Vamos! ¡Me ha pitao! Lo que pasa es que no sabemos los nombres, pero por las skins más o menos nos hacemos una idea, ¿no? ¿Qué tal va el francotirador? ¿Eh? ¿Qué tal vamos? Bueno, me canto palas solo de sniper, así que un poco malo, pero bueno. Bueno, ya diste un manual de cómo sobrevivir en la primera partida. Sí, vamos a ver qué podemos hacer. Llevamos una kill. Tenemos aquí a Grefg delante. No sé si matarlo o no, la verdad. Tengo... ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Lo mato o no, chat, a ver. Los chats, ¿no? Todo el mundo dice que sí. En el chat está todo el mundo diciendo a por él, a por él y a por él. Rodrigo, cuidado que esto se acaba ya, ¿eh? Quedan 40 segundos por delante. La última zona que está muy, muy cerrada, Ander. Tan solo cinco con vida. Queda Grefg también. Queda Mr. Quiroro. Está construyendo hacia la montaña. Esto es muy arriesgado, ¿eh? Esto es muy arriesgado. Parece que no se va a comer ninguna bala. Tiene bastante escudo, también bastante vida. El rey del teclado, aquí le tenemos construyendo como si no hubiera mañana. Me encanta la forma y la rapidez en la que están construyendo. Venga, a castañazo limpio. Ha caído uno más, Ander, ¿eh? Han matado a Grefg. Han matado a Grefg. Han matado a Grefg. Telmo, sabemos dónde está. Le tenemos identificado en esa construcción de la parte baja del mapa. ¿Ha sido Telmo el que ha matado a Grefg? Telmo… No, 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 lo ha matado a Quiroro, creo. Lo ha matado a Quiroro. Quedan tres, Ander. Pero no me puedo creer que Telmo sea uno. ¡Ese es Telmo! ¡Ese es que no sé construirlo! ¡Ese era Telmo uno contra uno! Bueno… ¿Míster Quiroro contra quién? Quiroro fuera, acaba de matar a Telmo. Quiroro, ¿cómo vas? Sí, sí, sí. Uno es Quiroro. Me queda solo Pepe. A ver… ¿Había entendido? Quiroro fuera, lo ha matado Telmo. Ojo, vamos a por Pepe, el rey del teclado. Vamos a ver cómo está. Está siete de vida, nos dice Papi Gaby. Lo tiene hecho, Ander. Lo tiene hecho. Sí. Le pilla la construcción para arriba. Le intenta tirar. Sabe que está siete de vida, está un golpe. Tiene material todavía para sobrevivir. Le va a rushar. Le va a rushar. Le va a buscar, Ander. Le intenta buscar. Vamos a ver si lo consigue. Se podría llevar la partida. Le pega por arriba. Se cae un poquito. Cuidado con Quiroro. ¿Cómo no lo ha podido matar, Ander? Él lo ha tenido ahí. Se lo ha visto… ¡Ay! Le vuelvo a poner el panel en la cara. ¡Ay! No lo mata. Tiene escudo. A mitad de vida. Tiene escudo. Está a mitad de vida Quiroro. Se tiene que tomar los escudos. Tiene dos miniscudos. Los cubatas que decía Telmo. Tiene los miniscos. Telmo que ha quedado tercero, si no me equivoco. Es increíble, eh. Le va a rushar, eh. Le va a rushar, Ander. La zona se acaba. Último segundo de la zona. Lo tiene Choker Oro, yo creo, eh. ¡Buf! ¡No! 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 ¡Qué ha hecho! ¡A Picasso! ¡Pepe! ¡Con el pico, Ander! ¡We win! ¡We win! La verdad es que yo creo que mejor imposible. La verdad, se ha quedado una bala, Pepe. Ha sido una pena no ganar la segunda, pero bueno, ha sido un PvP bastante intenso. Me he quedado sin match y ya está guay. ¿Ha sido la clave esa última? Me ha dado una bala, Pepe, que me ha dejado 50 de vida y creo que ha sido esa bala la que me ha matado, yo creo. Ha sido clave. ¡Qué espectáculo y qué diferencia incluso de cómo jugáis tú aquí! Pepe, no sé si lo has visto, que juega con el teclado completamente torcido. O sea, es espectacular, pero ¿cómo habéis llegado hasta el final los dos, eh? Yo juego con mando, así que el teclado poco hace aquí delante mía, pero sí, sí, yo juego con mando. El segundo ganador o el ganador del segundo de los torneos, es decir, del torneo de Fortnite, ha sido el equipo de Keroro. ¡Aplausos! ¡Qué enorme para ellos! ¡Adelante! ¡Claro, claro! ¿Qué ha pasado, Mario? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, vamos a... ¡Eh, espera, espera! ¡Espera, no! ¡Fuera música, fuera música! ¡Fuera música! ¡Fuera música, por favor! ¡Corten! No, en serio. Vamos a ver. En la partida, digamos, Keroro, Cacho, Robledo y yo. ¿Qué hacéis aquí? ¡Pues fuerte aplauso para el equipo de Keroro! ¡Ahora sí! ¡Es increíble! ¡Que no ganas porque no quieres! ¡Vamooos! Bueno, gente, pues ya estoy por aquí, por mi casa. Me he llevado el trofeo como mejor jugador del torneo de Fortnite, del evento. He conocido a Leo Messi y ha sido, literalmente, uno de los mejores días que he tenido en mi vida. Este año ha sido increíble. Voy a subir más fotos, ¿vale? Tanto por Twitter, tanto por Instagram, ¿vale? Que podáis verlas, ¿vale? Con Messi, con el balón de oro de Messi y cosas así. Así que seguirme por esas redes sociales. También veo mucha gente que me sigue que le ha servido mucho mis clases de inglés en la World Cup. Como, por ejemplo, para este chico que tiene un examen el jueves de inglés. ¿Has estudiado? ¡Claro! ¿Y qué es? ¡Inglés! Habla un poquito de inglés. ¡I will win! ¡Un aplauso, vamos a probar! Y nada, gente, dejadme un like que se agradece mucho, dadle al botón de suscribirse y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!